Ay, bueno gente, acá estamos ya en la Normandy. Y bueno, quería dar otra aclaración. Este juego lo estoy jugando bastante porque me lo quiero terminar. O sea, quiero terminarlo en el que tengo un progreso. Con lo cual, le voy a dar a un juego, o tal vez a varios en simultáneo, pero creo que si me centro en uno lo termino más rápido. Pero bueno, voy a tratar de dividirme también. O tal vez no pueda, no sé. La cosa es que le estoy dando a más efectos, le doy y le doy por el culo. O sea, le doy a más efectos, juego mucho más efectos para terminármelo, sacarme un let's play y poder seguir con los otros. ¿Entienden? Así. O sea, no, no tengo pensado comenzar let's play, o al menos comenzar uno, o dos, o uno, no, no, no sé. Pero voy a tratar de terminar let's play en progreso para no seguir sumándole a la lista. Y tener, y, o sea... Ay, no sé cómo explicarle. Bueno, para no tener tantas cosas que grabar. ¿Entienden? O sea, sé que no es obligatorio, pero tampoco los voy a dejar abandonados, como hice con varios juegos en el pasado. Por eso no lo quiero hacer. Y prefiero terminarme los que están en progreso, para continuar con otros que también están en progreso, que no lo juego. Por ejemplo, un chart de 2 no lo grabo hace bastante. Una realidad. No me voy a hacer el... No voy a hacer el... No, yo lo grabo. No, no. O sea, no grabé nada de un chart. Asalta la base del hombre ilusorio. Bueno, el momento en el que ustedes se preguntaban... ¿Dónde estaba el hombre ilusorio? ¿Dónde estuvo esa cosa azul que se veía? Esa mierda. Es esto. Es esto, supuestamente. El sol que tenía el hombre ilusorio cuando nos hablaba. Que se mostraba su base, Estación Cronos. Ahí está. Vamos a darle a Cerberus por el curso. Shepard, la inteligencia de Usain se ve bien. Las flechas están listas para ir. Pero... Una vez que nos estamos cometidos contra Cerberus, no será mucho tiempo antes de que los Lepers se den cuenta. ¿Y el crucebo? Está listo, excepto por el catalizador. Pero no hay manera de esconder los船os que estarán enviando a Cerberus. Está todo listo, excepto el catalizador, que no sabemos qué mierda es, dónde está. Por todo lo que se trata, el asunto en Cerberus será la primera fase de nuestro ataque a la Tierra. ¿Qué pasa si Cerberus no tiene la inteligencia que necesitamos? Sí. Entonces, nos enviamos las flechas a la Tierra y tomamos nuestras chances. Pero tu inteligencia se apoya a Cerberus en el Illusive. Y... Tenemos el elemento de sorpresa. Cerberus no sabrá qué ha caído. Quiero asegurar que estamos listos para poder. ¿Entendido? Las flechas están listas cuando tú eres. Demanda, hay un hack que está disponible en Vidcom. Terminal de guerra. Una vela alienígena. Acá están los nuevos recursos béricos que tenemos. La alianza. Quinta flota de la alianza. El Chris Saul. Esto creo que lo encontramos cuando estuve explorando ahora. Y nada más, tenemos... ¿Dónde es el 69? 3.474 de fuerza militar efectiva. Bueno, si tuviera el multiplayer y todo eso, como ya dije en las partes anteriores, podría llegar hasta 5.000. No, no tengo nada. Bueno. Sí, pero... No, yo ya les había hablado a todos. Creo que ya les había hablado a todos, ¿verdad? Sí, ya les había hablado a todos de la base. Epa, qué mierda, mira. Comandante, ¿hay algo en tu mente? Ah, 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 ah. Perdón. Perdón, perdón, ohmé, ya podía irme directamente acá, qué pendejo que soy. O sea, la base la tengo que saltar yo desde acá, no tengo que... Hablarle al viejo hack, ite mierda. Comandante. Sí. Sí. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Sí, creo que estamos listos. Vémosle. Aquí. ¿Y por qué me lo pone acá abajo como si fuera una opción de rebeldía? Necesito asegurar que estamos listos. Los ejércitos se movilizan. Comandante, los ejércitos disponibles en Vidcom. Bueno, otra vez. ¡Vamos! Los Reapers y Cerberus han empezado esto. Voy a obtener los ejércitos se movilizan. Los ejércitos se movilizan. Parece que todavía estarán unas horas. Los ejércitos se movilizan. No hay mucho que hacer ahora, pero esperes. Así que pensas que podrías descargar un último exércitos. Si hay más agua que quiera. 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 No puede ser. Que le diga que no. Y que Leara después. Tampoco me quiera. Y en cambio, si le digo que sí. Tal vez perdí la oportunidad que podría llegar a tener que Leara. Pero... No sé Y si esto me da rebeldía, cagué Eh, no sé qué hacer No sé qué hacer Solamente no sé, porque Eliara me puede cagar Y si Eliara me caga No, no, yo quiero Eliara, por más que Eliara no me llegue a dar la oportunidad No Ay, la puta madre, otra vez, otra vez la pesadilla Mierda Los fantasmas Que el hijo de puta que le murió Ay, el hijo de puta Se fue el galgo Llegio Ay, la puta me dio un escalofrío Mierda, subo un asunto A la mierda A la mierda Uff No No Cometí el error De De lo de Eliara Así que seguramente No me va No me va Dar una oportunidad Pero al menos voy a estar Al menos voy a estar mejor yo No sé si me entienden Shepard, hemos llegado La crew está esperando Uff 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 Eh No me importa O sea, ya me la tiré una vez Al asistente Así que no me pierdo de nada La verdad que no me pierdo de nada A quien no le haya gustado mi decisión O que me comenta algo de la decisión O sea, si me comenta algo bien No hay problema Si me critica mi decisión Se va a la mierda O sea, si me lo critica bien Está bien Si me lo dicen Como van a decir No, ¿Cómo vas? Borro el comentario Y se va el carajo Si, directamente No me molesto En chuparle la media a nadie De gente que le choca eso Que yo no sea chupamedia De la gente que lo ve Le choca a veces, ¿no? Pero Bueno, digo las cosas como son Si no les gusta ¿Qué puedo hacer? Bueno, si Ah, si o si me tiene que acompañar La puta madre Bueno Y ahora Siempre conmigo Vámonos Aunque Bueno Tal Tal que mierda Si no me cae muy bien Pero Los caminos Tiene más precisión Tiene más peso Pero Daño Y precisión Listo Estamos listos Bien Uy La concha Mira en toda esta mierda Todos los poderes Decir Decir Sí, decir Sobrecarga Matriz defensiva Ajá Ok Incineración Sin daño Lo que tenemos Esto Y listo Liar Si es de factura Dispara conmoción Bueno Esto es lo que nos queda Listo Vámonos Mierda La pantalla de carga Joker ¿Cuál es tu estatus? Sí, está mejor Yo de conciencia Si Al menos Liara me hizo O sea Como una novela Vieron Me pescan Siendo el infiel Y después Me arrepiento Vámonos Puede ser un rato Buffy Rato Haz lo que puedas Shepard Estoy listo Espera ¿Qué? ¿Estás locado? No puedes ir A Cerberus No puedes ir